Este es un blazer que es muy largo y está muy bajo el brazo, que es perfecto y creo que este es un blazer muy bueno. Este puede no ser una copa de té a todos, puede parecer como un blazer de grannys, pero no me importa. Creo que tiene un look vintage y me encanta esto. Una chaqueta negra. Saben que he pedido varias chaquetas, creo que en SHEIN también pedí otra chaqueta más. Entonces esta de aquí la pedí en talla S, pero me puse a revisar las medidas en la página y me daba cuenta de que la talla S era para mí. Ojalá esta de aquí sí me quede, porque viendo estas chaquetitas de aquí, en este color. Pero les cuento que al final no las podía usar porque eran muy gruesas, eran como muy pesadas, las tenas demasiado pesadas. Entonces literal era como ponerme 4 libras de ropa. Esta de aquí se siente súper... Plaje, atlista, четко по размеру. Размер заказала, как всегда S. В комплект входит еще и ремешок, хотя можно носить и без него. Plaje на кнопках, что не может не радовать. Если б это все были пуговицы, то я бы долго собиралась. Качество самой кожи пока не знаю, на ощупь нормальное, но как будет в носке покажет время. Главное, чтобы рукава не затерлись, они у меня быстрее всего стираются. В общем, мне очень нравится плащ, смотрится круто. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!